Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el GTA V Roleplay Hoy amigos tenemos un excelente episodio donde tenemos a nuestro querido Anderson Que está siendo muy querido por todos ustedes por supuesto Donde vamos a estar en una cita con su cuñada, una cuñada delicada, muy tranquila por supuesto Nada bandolera, obviamente todo lo que estoy diciendo es sarcasmo Amigos, entonces pues nada, de paso quiero agradecerles absolutamente a todos ustedes por el apoyo que le están dando a esta serie Lo vamos a seguir trayendo más seguido aquí en el canal, por eso mismo no porque yo quiera Sino porque ustedes así lo deciden, porque ustedes absolutamente todos los videos que estamos subiendo de Roleplay Les están superando más de mil likes, así que pues nada, si ustedes quieren mañana ver Role ya mismo Presionen ahí ese botoncito de like y nada, ya saben, hoy a las 7, bueno un poquito más tarde 8pm hora Colombia más o menos Voy a estar en vivo y en directo transmitiendo Roleplay Amigos, mientras nos acomodamos con el tema de los horarios Pronto se viene un nuevo robito al banco Así que pendientes en mi canal de Twitch que en la descripción del video se los dejo También no olviden seguirme en mi Instagram que en la descripción del video se los dejo Y si me no quieren ir a la descripción pues me encuentran como Soy Fález Así tal cual amigos, sin más decir, no olviden suscribirse, activa la campanita de notificaciones si eres completamente nuevo Espero se lo disfruten, se lo gocen y rían bastante ¿Aló? ¿Aló jefe? Jefe, estás rodeado de tu casa Pínchale No, no, está hablando con lo que es Fernando Sanaguano ¿Quién es el cuñado de Melody? ¿El cuñado de quién, hermano? Melody, Melody, Melody Luna, su enamorada Fer, Fer, hablo con Fer Eh, sí, el mismo que Biscical Eh, vas a ver cómo va todo, hermano, ¿qué dice? Bien, bien, aquí Le estaba contactando, es que queremos darle una sorpresita a usted, eh, digámoslo así Para también colaborar para una sorpresa, una posible sorpresa para Melody Por tal, dígame dónde está, yo paso a verlo Ah, claro que sí, ya le mando la ubicación, hermano, yo estoy aquí en la tienda de ropa del Bahamas Listo, listo, ahí espéreme, ahí espéreme patrón, yo voy directo de una, voy para allá Dele, hermano, dele No demoro mucho Bueno, todo bien Hola, Jess, ¿cómo estás? Oiga, cuñado, le voy a decir a mi hermana que me dejó plantada No, pero si yo estoy aquí, te mando foto Ey, ¿te puedo hacer videollamada? No De verdad, te lo juro, estoy aquí, te voy a mandar ubicación, vea, eso sí puedo hacer Te voy a mandar ubicación, mira, ahí estoy, estoy aquí Pues no sé dónde fue ellos, yo le mandé la dirección de donde estoy Ah, estás a 854 metros No, pero imagínate que ya viene Disquefer para acá que porque me tienen preparado una sorpresa que no sé qué Oye, mira que estaba por allá en una tienda de ropa y hay un man que se... Pide el otro auto por las dudas para volarte rápido Y hay un man que estaba como vestido de boda y toda la cosa y yo Tú no sabes quién se va a casar en la ciudad o algo así, es que yo quiero ir a comer arrocito con pollo gratis Es que es muy exclusiva esa boda y no están permitidos los GoPros ¿Pero por qué no? ¿Quién va a saber que yo tengo GoPro? ¡MG! ¡Lo reporto! No sé, es que es muy exclusivo No te has permitido ni un GoPro Ah, pero tú tienes GoPro, te voy a... Ah, pero pues, ¿cómo, cómo? No, no, no traigo ahorita por lo mismo Ah, no, pues yo apago y yo voy ¿Cómo? Oye, no, ¿qué estás haciendo? Cuéntame, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué ha pasado por la ciudad? ¡Feliz año, cuñada hermosa! Espero que podamos compartir el resto de nuestros años juntos Podamos pasarlo en familia y toda la cosa Me alegra mucho, pues, ser parte hoy en día de su familia ¡Feliz año nuevo! Ojalá se le haya pasado increíble Le voy a jalar las patas por no haber estado con nosotros Digo, ¿qué? ¿Ustedes celebraron año nuevo acá? Porque acabo de ver un mensaje de Melody donde me deseaba feliz año Y yo apenas vine a aparecer ¡Celebrar un feliz año acá! Sí, un ratillo, un ratillo ¡Ay, no! No, 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 pero es que yo ese día sí estuve como bastante ocupadita Estuve volteando demasiado Dios mío, estoy escuchando unos carros, espérame Es que... Ah, no, viene ahí, viene solo, creo Ah, no, sí, entonces, pues, eso, eso te cuento No, y ya, ya, creo que aquí llegó Fer Entonces, pues, nada Dale, pues Te dejo, Jess Cuídate mucho, un abrazo Si le quiere Bye Chao ¿Qué pasa? Oye, hermano, pero usted... Buen día, buen día Ya no me acordaba de su voz, hermano Me pegué tanta borrachera que literalmente me reinició la totuma, hermano Uy, hermano, cómo se pone bueno la cosa, Dios Oye, hermano, ¿se conoce a esta gente? Soy yo, ese carro es más pequeño de lo común Ah, Fer, homi Levanta la mano, sube mi carro y volvamos ahí Levanta la mano, levanta la mano ¿Cuál es, plico? ¿Cuál es, cuál es? Este, 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 blanco Ustedes tranquilicense El de negro, váyase, el de negro, váyase de aquí Haga el negro, váyase, suállese El de negro, váyase, el de negro, váyase 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 Venga, Fer, ¿cómo así? Pero qué, qué... Corre la pri, corre la pri, corre la pri El de negro, el de negro también, el de negro también Pues nos lo atrepamos por no querer seguir Vámonos, vámonos al de negro A ver, hermano, pero venga, ustedes Ustedes están confundiendo de marrano, mijo Yo soy un pobre arrancado, hermano Que no tiene ni dónde que haberse muerto Vení, venga, muchachos, hablemos Eh, el de negro, espósalo, güey Al de negro, espósalo Nos lo llevamos también El de negro, espósalo Oye, hermano, pero tengan cuidado, pues Vamos a que... Cállate Cállate porque los cinco, con la su puta madre Cállate los cinco, cabrón Hermano, ustedes con quién creen que están hablando, de verdad Yo creo que ustedes piensan que... Por un pendejo, por un pendejo Por eso, hermano, un pendejo ¿Por qué me cuesta un pendejo? Un pendejo, ¿estás que cuesta un pendejo? Te callas Y ya A ver, ponle la cita, ponle la cita No, 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 yo me quedo callado, hermano Pero de verdad, es que... Yo no estoy entendiendo ni chimba, hermano Ahorita te vas a morir, es lo que va a pasar ¿Para dónde lo llevo, primo? Para el casino, para el casino No, hermano, a mí la apuesta no me gusta, no me va a brindar Ponle la cita, ponle la cita Ey, ey, al casino, al casino Yo ludo patanoso hoy No te preguntamos Si eras o no, cállate Qué feo lugar para morirse, la verdad Ah, no, hermano, aquí es donde yo me baño, respete Ay, hijo de puta, verdad que no puedo hablar Verdad que no puedo hablar, hijo de puta Acabla Oiga tu maletón, cete Estamos más adentro Espérenme, déjenme, le marco a alguien que venga Ahorita va a venir a hablar una persona contigo, loco No, 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 tranquilo Te voy a quitar Se lo voy a quitar Se lo voy a quitar Ahora, ahora Ya, ya, ya Ya, mira, escúchame, escúchame a mí Escúchame a mí, ¿vale? ¿Vale? Me vas a escuchar a mí Y te vas a calmar Y vas a estar tranquilo Porque nosotros no te vamos a hacer nada malo ¿Vale? Oye, ¿y mi mujer dónde está? Ay, seguro le crash Le dolió la cabeza ¿Dónde está el piro, pues? Tráeme Mira, si te pones así es peor para ti Yo no te lo recomendaría ¿Piro qué cree que porque tiene un arma qué? Que nos paremos como hombres A ver, no sé, no puede hablar así Porque tiene más de cinco sujetos alrededor Ey, ey, no me lo toquen, no me lo toquen Lo quieren, lo quieren para una persona Vámonos No me vayan a tocar, no me vayan a tocar Porque maluco es Ey, vayan, vayan a la sede ustedes Nosotros que tenemos este encargo Vayan, vayan ustedes a la sede Nosotros nos quedamos con este encargo Vayan, vayan Aquí les traigo un encargo Vayan, vayan a la sede ustedes De muy buena calidad Eres bien chistocito Ustedes pueden probarlo Sí, es bonita boca No más Una palabra más y te la corto Vayan, vayan a la sede ustedes a defender Vayan, vayan a la sede de defender Vayan a la sede, a la virga Nosotros nos quedamos aquí con el encargo No, pues no puedo hablar Porque me dijeron que me quedara callado Y que puto a ver Oiga hermano, muy aguevado El que esté pagando por mí Y yo que tú me callaría Loco, estás hablando mucho Me prohibieron tocarte Pero si sigues hablando Yo creo que si te voy a Yo creo que una manita Si te corto Yo creo que buena vida La que me mandó chico Estará bien Aquí te lo tendremos Bájeme caballero, gracias Ahí déjenlos, ahí déjenlos Nada más desespósenlos, por favor Por favor A los blanco también A los dos A los dos A los dos Me apretaron muy duro A ver, a ver ¿Cómo que amenazaron? Es que estaba hablando Estaba hablando mucho Y pues también Mis muchachos se enojan ¿Cómo no? Y me pegó, y me pegó Y ese man me pegó No, no, nadie le pegó a nadie ¿Lo golpeaste tú? Nadie le pegó a nadie Estoy hablando con la cinta en la boca ¿Qué va, guaricho? Yo solo estaba haciendo La orden se dio Que no les hicieran Absolutamente nada A ver, bájale Bájale esa arma Bájale esa arma, brother Bájale esa arma Baja la arma Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Te lo dejamos? Baja la arma ¿Nos vamos o nos quedamos? Retírate de aquí Déjenmelos aquí, por favor A la próxima vez Que vuelvan a hacer Un trabajo para mí Y no lo hacen Tal cual se los estoy dejando Voy a ir por ti Literalmente jefe Hicieron mal su trabajo ¿Cómo eso les puedo decir todo? Yo no sé cómo hablan Con la cinta en la boca Dios mío También, también Si están secuestrados Díganle que no hablen mucho Porque también no los puedo trasladar Ok, ahorita voy a hablar con ellos No, no, no Sabes que voy por ti, ¿verdad? Deja de estar amenazando Ok, bye Gracias Bueno Luego, luego yo voy a hablar contigo, loco, ¿eh? Hágale Cuando quieras Cuando quieras Súbete 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 Siguiente sin armas, huevado Siguiente sin armas A ver Eh, pues que ustedes digan Ustedes digan A ver, cállate A ver, mamacita Suelta A ver, tú cállate Que estoy hablando con él Tú qué, pinche pendeja la verga No estás viendo que tienes más de cinco personas aquí Ay, qué miedo Qué miedo Vámonos, vámonos, vámonos No te conviene, mamacita, ¿ok? Siga en la sala, señorita Y usted va a irse en borsa Vaya respetándose Ay, baby En este caso Solo le iba a traer Yo solito Con dos personales No te preocupes No te preocupes No voy a ir por esa pinche vieja Y la va a matar de una Ahí le pido disculpas Si en un momento le hice asustar Oye, hermano ¿Y usted qué es lo que pita os toca, hermano? ¿Cómo así? ¿Hola? Ahorita tú y yo hablamos Venga para acá Si se asustó y todo eso, jefe Mil disculpas Oye, no, hermano Yo como dije Ellos se van a ir en bolsita Se siguen amenazando y todo eso A ver, ahorita hablamos de ese tema Bueno, mucho gusto, Anderson Así que ustedes Me presento, jefa Lo que es aquí detrás Es Anderson El enamorado de Melody Y ella es Destiny Luna La hermana mayor Soy la hermana mayor de Melody Así que tú eres el susodicho Que anda detrás de mi hermana O mejor dicho Que la engatusó Yo detrás de tu hermana Tú eres el que la engatusó, ¿no? Ella anda detrás mío Ella me está cayendo Ah, es ella, ¿entonces? Pues más o menos Y hubo química Y entre los dos hubo química ¿Y qué intenciones tiene Así a mi hermana, entonces? Muy serias Yo no sé si tu hermana ya te contó Yo le hice una cosa por allá Al pie de una cabaña De una cascada Y luego le pedí que fuera mi novia ¿Va en serio con ella, entonces? Muy en serio con ella Realmente Pues es una mujer que ¿Crees en el amor a primera vista, cuñadita? Algo, algo de eso Bueno, literalmente fue como Pues algo así Entonces empezamos A hablar, a charlar, a salir Y conectamos demasiado bien Y bueno, nos gustamos Y pues así va el asunto Ahorita somos novios Pero no te preocupes Que yo no estoy para ella Pues para romperle el corazoncito Ni nada de eso Por el estilo Yo estoy, de hecho Para cuidarla Protegerla Y quererla muchísimo Como de eso sí Pues se lo aseguro ¿Los lastimaron ahorita que los trajeron? Para serle franco Le agredieron Es como que le pegaron dos veces Y le pusieron una Una venda en El que yo te dije El que yo te dije De pelito así cortico Como de cafecito Estaba ahí Porque me pusieron una venda Mano Arturo se tiene que morir Sí o sí Porque uno de ellos dijo Dice que No, vamos para el casino Y entonces yo le respondí No, mijo A mí las apuestas no me gustan Déjenme aquí Y entonces ya Me pusieron una venda en la boca Y entonces Yo empecé Pues cuando llegamos allá Yo me estaba abogando Porque me llevaron Para una ratonera Y entonces empezaron a decir Que ah, qué mal sitio Para morirse Que no sé qué Y entonces yo Claro, porque tenía Ah, los amenazaron Amenazaron de muerte ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tenía miedo O sea, si a ti te dicen Que te van a matar Era una ratonera Al pie de un caño Que huele súper a mortecina ¿Tú qué haces? A ti te dan miedo Entonces yo empecé Mano, qué susto Nos pegamos todos Para saber que era Falsa alarma Y entonces el man llegó Y me metió un traque Me quitó la gorra Y luego me pegó otro Entonces cuando me quitaron La vaina esta Le dije Ahora sí Venga aquí mío Y nos damos traque Y ya no Y ya me apuntaron ahí Y ya me dijeron Que no, que no me convenía Que no sé qué Entonces ya me quedé quieto Ese pantaloncito Es usted entonces Me agrada Me agrada que tenga Los pantalones bien puestos Pero no los tuvo Para venir a hablar conmigo Entonces Pero es que en ningún momento Tú me citaste O Manera de mandar por mí Me quiere harto Le caí súper bien Yo creo que Has dicho Mira, te pido una disculpa Porque estos chicos Se sobresaltaron un poquito Pero no te preocupes Porque de eso me encargo yo ¿Ok? Ok ¿Tienen algún problema Con la parte de esto De hoy? Porque Los vi como muy exaltados Arturo Sí Arturo En lo poco que En lo poco que sabes Arturo estaba atrás de Melody Creo que se siente celoso Por ahí Pero venga Yo quiero ver A ese hijueputa de Arturo Ahorita no, chiquito No Usted te quiero Mira A ver Yo Aquí la jefa Mi persona Ya nos encargamos de eso Ya yo lo amenacé Que no se vuelva a meter Con Melody No te preocupes Y si lo vuelve a hacer Voy y le mato a la familia Bueno, pero como así Pero es que Melody También tiene Pues aparte de tenerte a ti También me tiene a mí Para que la defiende Yo también quiero enfrentar Ese piro Claro Como así Pero es que él y yo Tenemos business Desde hace mucho tiempo ¿Por qué crees que lo mande a él? Por ti Así que por eso No te preocupes Pero si está desobedeciendo Una orden mía Lo va a pagar muy caro Lo bueno de esta ciudad Es que tengo muchos contactos ya Y sé dónde está su cartel Ah, qué bueno Qué bueno Chévere ese asunto Pero todavía Todavía no entiendo Por qué estoy aquí Pues a ver La cosa es Que yo nada más Quería conocerte a ti Ya que no te dignas a venir Ni nada por el estilo Que bueno Ya es mucho, ¿no? Ya es mucho Tengo que conocerlo Claro, claro Ya nos teníamos que conocer De alguna manera Mucho gusto, Anderson Tu nombre es Destiny Luna ¿Sabes que si le haces algo A mi hermana? Voy a ir directamente Por tu cabeza Y ojo, ¿eh? Ojo Voy directo No voy a llevarte Más changos Ni nada por él Si lo voy directo ¿Ok? Así como se lo advertí A este Que anda con otra De mis hermanas Y a otros más Te lo advierto a ti Tú le tocas Un pelo a mi hermana Con un golpe O demás Y si la veo sufrir Voy por ti Yo sí iba a decir No, pues de golpe no Pero pues Obviamente uno le va a tocar El cabello Pues para acariciarle No, no Hágale, no, no No, no De eso no hablo Eso ya es muy Cosa de ustedes Yo no te preocupes Que pues realmente Pues yo no No sé Qué te han contado sobre mí Igual yo soy súper Nueva acá en la ciudad Pero Pero créeme pues Que yo literalmente Vivo y suspiro Pues por esa mujer Literal Desde que la conocí Mi único objetivo es Pues cuidarla Y protegerla De hecho cuando vamos Por ahí a hacernos Banquitos y eso Siempre nos hacemos Los dos Y le digo Mira, cúbrete tú Yo salgo Siempre hemos salido mal Pero siempre caigo yo primero Antes de que caiga ella ¿Entiendes? Entonces Mira, yo como cuñada Familia y todo lo que tú quieras Amiga si quieres Soy muy buena persona Y trabajo que tú quieras Que necesites Para eso estoy ¿Ok? Pero nada más Te metes con mi hermana Y de una desapareces ¿Ok? Perfecto, perfecto Ok Nos vamos entendiendo Entonces Para ponerlo en contexto Literalmente Melody Es así Como esa Destiny Era Así ¡Ay hermano! ¡Curio Aguacero! ¡Chico, yo atormenta! ¡Eso fue un trueno! 5 Así Ah, pero no Así es Destiny No Pero conmigo es Linda noche Mi corazón Como estás de hermoso Hermano, esa vieja Me habla al oído Y se me para El corazón El corazón Está bien, está bien Así es el amor Así es el amor Hermano, qué hijueputa tormenta Y qué hijueputa rancho este Dios mío Este La última vez que tu mujer me habla así Porque la orden te la di a ti No a ella ¿Ok? No tiene por qué meterse Cuando habla la jefa Las gatas se callan ¿Ok? Lo que le decía No La cosa era contigo Y no con ella Y a la próxima vez Que me vuelva a amenazar Mi propia casa Se va en bolsa Así te la digo ¿Ok? ¿Quieres que no los cumpla? Exacto Sí, pero tú también Te empezaste a No le tenga miedo Hasta que entre en confianza Lo de ser que te da Y está todo bien No quiero No calles la gente Y no lo tocaste No, ese alguien me pegó Casi me manda al hospital Con San Pedro Y esa amenaza que le das ahorita A mi cuñado Enfrente de mi casa En mi cara ¿Crees que está bien? ¿Quieres hablar con él? Puedes venir tú solo ¿Las cosas cómo son? ¿Para qué quieres tantos changos? ¿Que no tienes los pantalones Suficientes para hablarlo? ¿O qué? Tú solito ¿Que te tiene que defender Una pinche vieja? Ok, te espero aquí entonces Va a venir Arturo ¿Ok? Va a venir Arturo Cualquier cosa me hablas Y yo coordino eso Cállese ya Qué pena La pregunta pues cuñado Yo era así como tan sapo Como tan metido ¿Quién viene? No, no va a venir ¿No va a venir? ¿Quién? No Arturo Ah, qué cagado Me vino a amenazar O sea, a la patrona Viene amenaza No, hombre Se nota que todavía Le falta un sustito Ay, si quieres Yo le colaboro Ay, yo iría a Feli Porque si sabe, ¿no? Que, ah, pues tú sabes, ¿no? Que el piro le estaba cayendo A Melody Y toda la cosa El día de la boda Diciéndole que Ah, que juegue Que salgamos Mi amor Que te amo Que eres mi vida Que eres mi cielo Que eres mi sol Que eres mi risa Sí, no te preocupes Ya me encargué de eso Y le dije que Jamás le vuelva a hablar así ¿Y entonces ahora La quiere coger contra mí? Piro Que lo atiendo solito No te preocupes Si ya estás Con la familia Estás bajo mi protección No te preocupes Ah, bueno Ah, jefe Usted ya es parte De la familia Ah, no Qué chévere Aquí Sanago No te puede decir Cómo actúo Si quieres No, no es necesario Creo que Con mi imaginación Basta y sobra Para la respuesta Pero de que Arturo Va a ir castigado Va a ir castigo Ahí Ese huequito Que ven En mi izquierda Fue un balazo Que me metió Destiny Pero Mira nada más Así leve Leve A mi otro cuñado Le quemé su casa Su gimnasio Y me lo balacé Ah ¿Y por qué? Algo leve Fingió que había embarazado A mi hermana Y esas cosas No van conmigo Ah, cierto O sea que Ni en el día De los inocentes Yo puedo decirte Ay, vas a ser tía Claro que no No, no, no Yo no soy de bromas Ok, vale De una Perfecto Ok Ahora toma lo que te di La eyaculada Te van a gustar Ajá ¿Y esta eyaculada Qué es? Ey, esto es ¿Qué es? Es bebida de importación Claro Prácticamente estoy embarazado No, 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 no No, hombre Se viene tormenta Tenemos que salir Ay, por cierto ¿Sabes? Ahora que recuerdo Arturito me dijo Que Que hay alguien ahí Hay otra chica por ahí Con unos mensajitos Que él conoce Que te sabe algo Ay, vea pues Lo chismoso el man ¿Qué tan cierto es eso? Eh, pero de qué chica Te hablo Joder, ¿cómo empezaba? ¿Cómo empezaba? ¿Zara? ¡Zara! ¡Zara Heredia! ¡Claro! A ver, te cuento Te cuento de Sara Sara es una chica Que yo conocí Antes de Melody Eh, pues cuando recién No, no Pero él me dijo Que estabas hablando con ella Cuando te estabas ligando a Melody Ah, no Si quieres puedes leer la conversación Y verás que Sí, yo estaba hablando con ella Y literalmente estábamos como en plan Yo estaba en plan pues de caerle Pero puedes leer la conversación Que a partir del momento En el que En el que empecé a hablar con Melody Toda la conversación Fue muy normal Y muy plan de amigos Y toda la cosa Sí, yo no tengo nada que ocultar Y yo te puedo decir la verdad A ver Sara para mí fue Una muchacha que conocí Cuando recién llegué a la ciudad No tenía ni un solo amigo en la ciudad Llegué a una tienda de ropa Me estaba cambiando Y le dije Ey, chica ¿Me puedes ayudar con mi outfit? No sé qué Y ella me dijo Claro que sí No sé qué Me encanta ver los hombres bien vestidos Tan Fuimos, dimos una vuelta Empezamos a salir Toda la cosa Toda la vaina Hasta el día pues Que tuve como ese secuestro Y que conocí a tu hermana Y ahí a partir de ahí Yo no volví a ver a esa mujer O sea, no nos volvimos a ver En lo absoluto Nos dejamos un par de mensajes Pero no volvimos a A salir como tal Sí, de hecho Aquí estaba revisando Y tenía un mensaje de ella Ahí ¿Quieres saber por qué Me dio esa información? Pues seguramente Porque quiere perjudicarme Frente a A Melody ¿No? Pues bueno Porque Esa chica estaba En el mismo cartel Que estaba Arturo Pero pues tal parece Que ya no está ahí con ellos Y ahora está con otros Entonces Pues básicamente Por eso tiene toda esa información Ok Ok Dale Dale Si tú necesitas saber Algo más sobre él Tú dime Y yo Con gusto te doy Todo lo que quieras saber de él No, pues la verdad Lo único que quería hacer Era dejarle claro Al Al tipo este Que dejara de meterse Pues con Con mi novia Porque pues De todas maneras Él tiene esposa Y pues que respete Que no se haga Entonces era como Lo único que yo quería Decirle al man Como que Bro A bajarle pues Con lo de los piropos Que ella tiene novio Y usted tiene mujer Mijo Usted tiene esposa Así que respete Papi Y respete Respete a las mujeres Comprometidas Y respete a su mujer Ok ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Está en el limbo jefe? ¿O nada que ver? No, Fer Estoy por aquí hermano En una autopista Como que me pasa Ay, ay, ay Como que la tormenta Me trajo hasta por acá hermano Cruce su Ahí, 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 ahí Ah, no hermano Era, era, era Una imaginación mía Estoy aquí De los dos Sí, sí Sí, sí Era como, como Fue como Pura imaginación No fue más Es el tal Arturo Es el tal Arturo Sí, sí, sí Ahí está Vamos a enfrentarla Y ahorita la tiene patalazos Porque está zorrito Vamos, vamos, vamos Entonces Ahorita hablamos chicos Aguanten Entonces, pues eso Ok No quiero, pues Hacerle daño a tu mujer O sea, te aprecio Te quiero Tenemos un trato Y pues tú sabes Lo que te conviene Pero me lo estás diciendo Como si yo no contara con gente También las amenazas Con cuidado Escucha Escucha lo que te estoy diciendo Yo no te estoy amenazando Con gente Yo estoy siendo directa Yo voy por ti Tú también Cualquier cosa Pues quédate Y la otra te la regalo yo No, todo bien Pero pues tiene Tiene que entender Exacto, ves Porque si quieres meter a gente Pues mira La de allá atrás Te va a mandar un cielo También También usted tiene que entender Que nos mandó a hacer un secuestro Y el secuestro Pues se hace bien Sí, por lo que te estoy diciendo Entonces usted era el encargado Cállate Fer, espérame Fer, espérame Y aparte ni le pegamos Fue un razoncito Que no aguanta este eso O qué No, hermano Pues y le dieron una orden Para que eso obedecen Fue un razoncito Un cariñito Una caricia A ver, imagínate Yo te hubiera hecho ese re ¿Cómo se dice? Yo sí lo aguanto Ajá Y tu mujer se hubiera Alborotado también O sea, ponte a pensar Yo vengo de la mafia siciliana Yo sí lo aguanto Pues ya sé Ya sabemos Cómo somos tú y yo Aguantamos cosas Los demás son unos simples gatos ¿Ok? Ah, no pues Incluyendo a quien sea Pero por favor No le vuelvo a hablar A mi mujer Es lo único que le digo Bueno, pues yo también te lo digo Y para la próxima Todo va a estar bien Escucha Tampoco me estés amenazando Aquí a mi cuñado Porque pues prácticamente Es de mi familia Y tú sabes lo que pasa Cuando se meten con mi familia Ya lo viste Con Patricio Con Sanaguano ¿Ok? Todo bien, todo bien Dale Pues sé libre Ahí luego voy a hablar contigo A ver, a ver Espera ¿Con quién? ¿Conmigo? Con Sarles Te dije Trae solo a dos Pero es que yo Cómo va a saber Que estaban solos Yo tenía que ir con mi gente ¿Qué tal se llamaba una balacera? Ah, no papi Pero si a mí me va a ir a buscar Con el voleo de gente No me busque Hágame el favor No, no, no Los dos Los dositos nada más Ah, bueno Pero sería luego Porque ahorita andamos ocupados Ah, listo De una Cuando quieren hablar Ustedes dos Mejor díganme Yo soy intermediaria Y los pongo en un punto de encuentro Pobrecito Fer Lo ignoraron Ok Porque la cosa es entre ustedes dos Y hasta ahí Ok Bueno Bueno, pues ahí nos vemos Adelante ¿Qué me estás tomando foto tú? Me está tomando foto a mí No, a nadie le estoy tomando foto Estoy viendo ese franco Que tiene esa mujer en la mano Sí, es un poco peligrosa Mi hermana, de hecho Dios mío, joveo ¿Qué quieres que te prese una camioneta? Yo, pero ¿y pa' qué? No, no, no Ajá Yo le iba a decir ¿Cómo así? ¿Pero y pa' qué me la vas a prestar Y me la puedes regalar? Le iba a decir ¡Ay, María! Ah, sí Oiga, hermano Oiga, y eso Y eso hace daño Y lo pegan en la cabeza a uno ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Me he juntado! Pues bueno Ya viste cómo lo tenemos agarrado De los pantalones, ¿verdad? Por no decir otra palabra Ah, no, sí Lo tienen, es mejor dicho Pisando pianito Como lo dicen en mi país Lo tienen, vea Caminando derechito Pues bueno Yo creo que ya dejé las cosas claras Con ustedes dos Bueno, con Fer ya me conoce Y pues bueno Tú ya viste De lo que puedo ser capaz ¿Ok? No, no, sí Muy chévere De verdad Pues me alegra mucho Haberla conocido La verdad Yo pensé que tú De pronto tenías No sé Algún conveniente conmigo O algo así Pues cuando mandaste Con el voleo de gente Pero pues no Yo quiero que quede claro Y siento que las palabras Sobran Con respecto al sentimiento Por tu hermana Es algo que no ¿Para qué me pongo a decirte No, yo la quiero mucho No sé qué Toda la cosa Cuando pues con las palabras Cualquiera puede hacer mucha cosa No, si no Ese es el dueño del server La del franco Es tenerlo Es hacerlo con Con hechos ¿No? Entonces te prometo pues que Con hechos te voy a mostrar Que yo quiero muchísimo A tu hermana Y que los dos vamos a salir adelante Y de hecho Venga le cuento Venga le cuento algo Pero usted Qué pena Fer Venga, venga, venga A ver Quiero comprar una casa Para irnos a vivir juntos ¿No te gustó la mía por dentro? Pues usted entenderá que ¿Está bonita o no? Sí, pero usted entenderá que ¿Hola, quieres ver bien? Sí, pues sí Pues usted entenderá que Uno ahí con el miedo Y toda la cosa Pues pensando que Ahí era donde me iban a matar a mí Pues yo no la miré muy bien Pero si gusta Pues me la presta Y yo la veo Y vamos a ver Cómo va el asunto ahí Y toda la cosa A ver, ven Te enseño la casa Oiga hermano Tan normal escuchar balacera aquí, ¿no? Bienvenidos Pues está como linda la casa Dale Pero Pues adelante Puedes recorrer la casa Para que te des cuenta De qué bonita está Y si quieres algo así Me avisas Sí Pero yo te iba a preguntar ¿Todas vienen así De este mismo estilo? ¿O? No, no, no Hay estilos diferentes Sí Y la puedes cambiar de color también Ah Decorado diferente Y todo eso Ah, ok, ok Qué pena Me le metí a la polvera No, pasa, pasa, pasa No, no, no hay problema Ok, no, no Yo dije pronto la tienes extendida Uno no sabe Pues cuando No, aquí siempre está todo limpio Sí Ah, no, una chéve Ah, no, una belleza Esa vista que tienes aquí Dios mío No, está muy linda Pero sí me gustaría Pues como otro diseñito Más o menos Uff ¿Otro diseño? Ven, entonces Ah, tienes más Ahí está Listo Sí Rojo pasión Rojo Pasión Hasta cambia la cama Y toda la cosa Dios mío Qué locura Dice Ya te ponemos una mesita Sus ciguitas para el balcón Cuando quieran salir a tomar aire Ey, no Está muy god Me gusta ¿Quieres otro color? Mira, ven acá abajo Muy bonito En color rojo Claro, si ese color te gusta Sí Oiga, no, me gusta Me gusta demasiado Y rojo es mi color preferido ¿No quieres ver otros colores? A ver Ahí está Otros colores Uy Hijo de Pucha Dios Hola, qué tal a todos Guapísimos Aquí Vegetta 777 No, pero No, pero Me refiero a que no me gusta Es el tema De O sea De que me parece muy normal O sea Me gustan más las casas Que son como mapeadas Y cambia también el diseño De arriba de la cama Y todo, ¿eh? Sí Inclusive cambió esto Ahí había una entrada Y ya Claro Se quitó Pero, a ver Yo te decía Yo quiero Pues Algo así Pero O sea Todas son así como Como esta O sea, así tal cual Es que no sé cómo es Hacerme explicar ¿Cuál? ¿La vista de afuera? ¿O la vista de... ¿Es en un penthouse? O sea O sea Digamos si yo voy a otra casa De aquí Tiene Literalmente el mismo diseño Aquí la salita La cocina Arriba el segundo piso Así tal cual Todas son así No, hay unas de nada más Un piso también Ah Algo así Algo así Quiero ver Tú de casualidad No tienes una casita por ahí ¿Tenemos alguna casa De esas, Lilith? Para mostrar Pues porque yo me imagino Que está de dos pisitos Y toda la cosa Está como muy grande Para los dos Ah, entonces Te va a parecer Igual de grande la otra Porque de un piso También es algo grande Ah, pero es que sí Me gusta Prefiero una De un pisito Pero sí quisiera Pues como ir a verla Y luego ver En qué ubicación Ir a ver el barrio Con ella Por cierto No me ha contestado El teléfono Al rato le escribí ¿No? ¿A qué me escribió? A estar dormidota esa A estar dormidota Pues Si me pueden enseñarla De un piso Una belleza A ver, déjale preguntarle ¿Tienes de un piso? No, ahorita no hay disponibles Ah, ok Perdón Pero está muy bonita También Sí Pero nada más que Me parece que los colores Son como Anaranjados Ni le ha escrito ajá Si no mal recuerdo A la madre Uf Si quieres algo más colorido Claro Uy, juepucha Este es estilo vintage Dios mío No, no, no Qué locura Estos colores Ey Pírala que tienes, crack Esta casa está linda ¿Le puedo ir a revisar La polvera arriba? Adelante, adelante Sí, puedes sentarte aquí Y está linda Ahorita le propongo A Melody eso, eh Que vayamos a ver el sector No, parece casa del payaso Sí, la verdad es que Parece casa del payaso, bro Ey, pero me gusta el baño Mira Uy, par Si algún día yo tengo Una casa así, bro Y el atardecer Y cuando hay lluvias Créeme que es hermoso Todo esto A ver Yo quiero ver las escaleras Déjame un momento Todo bien Me quedo con la roja Definitivamente ¿Con la roja? Sí ¿No te gustan las vistas que hay? O sea, son hermosas al atardecer Una cita romántica Una comida ahí en el piso No sé ¿Con este color? No, no O sea, con cualquiera de las que te mostró Mi hermana Sí, no Me gusta Me gusta Me gusta demasiado Me gusta demasiado Pero sí quiero No sé Como otra casa Que no tenga pues como esta vista Porque lo que pasa es que yo soy Como que sufro de vértigo ¿Me entiendes? Entonces sí quisiera una como de un pisito Que no quede tan arriba A Melody A Melody le gustan estas vistas, ¿sabes? Sí Pero sí tenemos casitas Así como que no tengan estas vistas Sino que sea de un solo pisito Oiga, pero ¿Qué? ¿Se siente tipo cancerbero? Uy, mano No, pues yo no creo que yo haga una cosa de esas Pero uno no sabe qué amigo loco tenga Y le coja la casa a uno de suicidadero Imagínese, man Oiga, ¿no? Pero la roja pasión está bonita El roja pasión está bonita Pero sí, hermano Yo quiero es como una de un piso Es que la verdad O sea, lo que yo estoy buscando es Una casa que modelen ¿Me entiendes? Que sea como un mapeado Todo así O sea, que un arquitecto la haga Y toda la cosa Eso es lo que yo voy Ah Sí Sí me hago entender Que no sé cómo Sí, sí, sí Eso es lo que yo quiero Sí, 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 te entiendo Ya entendí de cuáles quieres Sí ¿Es posible de esas? Esas exportadas Ajá Híjole, está bien complicado el asunto Pero podría platicarlo con mi hermana Y a ver, cualquier cosa Pues yo te mando mensaje con él O con mi hermana Eso sí Es que es algo así Como lo que yo quisiera O sea, pues como Como cheverito Pues Y yo Yo no Y si casitas bonitas Desportadas Eso es lo bonito Sí, sí, ya sé cuáles Pero yo sé que pues quizá Eso puede generar de pronto No sé Un problema en la ciudad Con el tema de Cierto Yo todo eso trato De entenderlo Ah Pero sí, la verdad Sí quisiera una Una casita Pues así Pues que haya ahí Una exclusividad chiquitica Una excepción chiquita Ya veré, ya veré Yo la elijo un poquito lejos De la ciudad Para que no Pues haya conflicto O algo así Ah, ok Me parece perfecto Pues tendré que hablar Con mi hermana Bueno Y las demás personas De bienes raíces Eso, perfecto Pues Literal sería eso Yo Ahora que Despierte Pues Melody La voy a llamar Para hablar Todo el asunto A ver cómo ha estado estos días Cómo la ha pasado Y yo creo que me voy a poner En la tarea esta Oye Necesito también ¿Estás muy enamorada de Melody? Un poquito De hecho, mira lo que le compré Vamos aquí un poquito Uh Mira ¿Sabes qué tiene las últimas flores? Porque ya no Ya no tenemos ahorita Yo trabajo en la florería ¿Tú trabajas ahí? Y no tenemos ahorita Sí Manejo la florería Los talleres mecánicos Y le quiero dar esto ¡Oh, qué bonito! Sí 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 me van a gustar Créeme Bueno, está bien Ojalá Y luego tienes los últimos Imagínate Qué cotizado Imagínate O sea ¿Ya no hay más de estos? No Ah No Por el momento no Ya, ya Ah, no Pero tenemos que llenar de flores Porque ya se va a casar Mi otra hermana Entonces Las necesitamos ¿Yess? Sí ¿Se va a casar Jess? Así es No Pero venga ¿Cómo así? Espera, espera Yo una de las primeras personas Que conocí en la ciudad Fue a Jess ¿Cierto? Y ella me dijo que ya era casada ¿No? ¿O fue? Es que, o sea Está con su pareja y todo Y pues ya siempre decían Que eran esposos Entonces Pero ahora ya van a formalizarlo muy bien Oye, no Pues sí ¿Sabes qué? A todas estas sí me están gustando Las vistas que tiene este Este departamento O sea, viéndolo bien Desde allá de la cocina Uno puede ver el cielito Toda la cosa O sea Pues sí Está muy bonito todo De hecho ¿Qué? Pero sí Sí está chévere Chévere, sí Mira como Como cuando Amanece así Todo lleno de neblina Y toda la cuestión Sí Me gusta Me gusta Claro No, pues Oye, ese Dime Eso de allá arriba Es el peñol Eh, observatorio Ah, observatorio No, 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 no Yo le conozco como piedra el peñol ¿Sí sabes qué es eso? No Tienes que venir a Colombia Bueno, tienes que ir a Colombia Pues, perdón A veces me siento en mi país Y tienes que visitar la piedra el peñol Sí, no pasa nada Sí, sí Se comportando bien Hablaré con Con la gente de inmobiliaria Y a ver qué podemos hacer para ti ¿Ok? Dale, dale Dale pues Yo creo que No es por ser mala persona Pero pues yo ya me tengo que retirar Tengo unos asuntos que hacer Manejar los negocios de mi hermano Dígale sobre el restaurante Y todo eso Entonces Se quedan en su casa Aquí los dejo Si quieren una camioneta Díganme Se las doy de una vez Ah, sí Una camioneta, por favor Para que salgan Vale, vengan entonces Eh, otra cosa que quería ver Era como un asuntico ahí De a ver si compraba un carrito Eche pero Entonces, pues ¿Dónde venden esos carros? Toda la cosa ¿Dónde los puedo ir a ver? O sea, un carrito de De esos que Puestan sangre Sí Tendrías que llevar un Puedes mandar un correo Un correo